La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural aseguró que no hay más registros de tortugas muertas en Tonalá. Suman un total de 105 ejemplares. Ese es el total, pero en estos últimos días ha disminuido el número de los que estaban apareciendo. Prácticamente podemos decir que en la última quincena han aparecido tres nuevas de las 102 que se habían reportado. Dijo que intensifican el monitoreo en las playas, más la aplicación de diversos estudios exhaustivos. Por supuesto, la pérdida de cualquier individuo de especies tan emblemáticas para el estado de Chiapas es muy difícil de revertir. Pero hay varias líneas de investigación. La primera tiene que ver con consecuencia del cambio climático por la floración de algas o de especies que pueden ser tóxicas para la alimentación de la tortuga. Es algo que estamos investigando con un monitoreo que estamos pendientes todavía por realizar, porque no hemos podido hacerlo por las condiciones climáticas de las tormentas para la navegación. Otra de las líneas de investigación es la acción humana, es decir, la pesca incidental o no permitida, sobre todo por pescadores externos que podrían propiciar los riesgos. Paula Merino, 10 Noticias.